Vecinos, un poco lo decían ustedes, que ya se han acostumbrado a respirar este olor, que ahora lo estamos sintiendo, pero es realmente leve, comparado a lo que se vivió esta mañana, que fue realmente tremendo, y que hasta incluso, como saben ustedes, llegó ese olor a la capital, a algunos barrios, que muchos vecinos terminaron llamando también a Defensa Civil, al SAME, porque no sabían qué estaba pasando y de dónde venía justamente ese olor. Bueno, ese olor venía de aquí, y esta es una fábrica que elabora, entre otras cosas, jabones, y que en este caso utiliza estos cebos, que son los que de alguna manera provocan ese olor que sintió mucha gente, no sólo aquí de Valentina Alcina, de La Luz y demás, sino también en Capital Federal, como decíamos. Y ellos vienen denunciando hace un montón de tiempo a esta fábrica en particular. Hay otras también, a los que ellos vienen mirando y vienen siguiendo de cerca, que generan este tipo de olores, estos tipos de inconvenientes, y otros más que hacen a la vida diaria de la gente. Primero preguntarles, ¿qué pasó esta mañana? ¿Qué sintieron? ¿Y cómo lo vivieron? Y si fue quizás el peor día de los muchos que ustedes vienen sufriendo esta fábrica. Sí, exactamente. Hoy fue uno de los peores días que vivimos, pero esto viene hace más de 30 años. Son dos graseras, una llamada MAPAR, Sociedad Anónima, y la otra EVOS, que están a diferencia de metros, porque, bueno, estamos en la calle Otamendi, de Valentina Alcina. Y la verdad que hoy fue terrible. Nosotros hicimos muchas denuncias, venimos haciendo como vecinos muchas denuncias, pero las inspecciones que se han realizado nunca han encontrado nada, ¿no? Da la casualidad que en estas inspecciones nunca nos han dejado entrar a los vecinos, ¿no? A ser testigos de las inspecciones. Nosotros realizamos notas al Intendente Néstor Grindetti pidiendo una relevación también de salud, la cual nunca fue, nunca nos contestó, nunca tuvimos respuesta. Mucha gente enferma, las manzanas alrededor de estas graseras, ¿no? No hay mascotas porque mueren, hay mucha gente enferma con problemas de piel. Por eso justamente el pedido de salud, de un relevamiento de salud. Respuesta. Nosotros no pedimos el cierre de las graseras porque sabemos que hay una fuente de trabajo. Nosotros pedimos que se usen los filtros correspondientes porque están cocinándose o de segunda con material de descarte, que eso van a los afluentes, a donde derivan al riachuelo, y bueno, y esto de este olor, el viento y, bueno, y el clima. Que nosotros tampoco tenemos muy claro cómo funciona porque no somos especialistas en esto. Acá veo, señora, usted tiene en su casa una carpeta que tiene infinidad de denuncias. Todo, infinidad de denuncias y, bueno, y esperando respuesta. A no ser hoy que esto, que lo que sucedió hoy, que se esparció por muchos lados, por muchos barrios, bueno, nos están haciendo oír, pero en ningún momento a nosotros nos han dado bolilla por nada de esto. Y esto implica mucho, como lo dijo acá la señorita, enfermedades, problemas en la piel de los niños, de los grandes, y no tenemos respuesta ninguna. Hoy imaginaron que podía pasar cualquier cosa, porque fue tremendo, imposible de respirar. Imposible, hoy fue imposible, y no solo acá. En muchos, como ustedes deben saber bien, esto se transportó a muchos lugares de capital. Hoy fuimos, creo yo, escuchados y somos escuchados porque han tenido denuncias de capital. Hoy fuimos.